Este miércoles se dio a conocer que Alfonso Romo deja la coordinación de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, lo que lo convirtió en tendencia rápidamente, por lo que aquí te dejamos los escándalos de Alfonso Romo. Uno de los primeros escándalos que cobraron relevancia de Alfonso Romo en la cuarta T fue el hecho de que se recordó cuando como líder de empresas tabacaleras, junto a Lorenzo Servitje del grupo Bimbo, intentaron censurar una investigación de abuso sexual cometido por el padre Maciel. También fue señalado como ecocida y corrupto de la cuarta T, ya que la empresa que fundó, llamada Eneral, tapó un cenote en el estado de Yucatán, mató animales y destruyó hectáreas de la selva. Una investigación publicada en Univision señaló que Eneral, la empresa vinculada a Alfonso Romo, se convirtió en la mayor explotadora de agua subterránea para el uso agrícola en la península de Yucatán. Además de los casos de corrupción, Alfonso Romo también fue señalado por el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. En la carta de su renuncia, indicó que Romo fue el principal obstáculo para proyectos de desarrollo en México. ¡Gracias!